Lo que viene ahora es información de primera mano, no es opinión. No vamos a decir, nos gustaría este, me parece este mejor que el otro. No, es la información que tenemos, directa. Estamos desde hace ya varios días averiguando esto, porque lo de Cuberca ya se viene hablando. Y no está mal que se piense en un nuevo entrenador cuando se ve que la cosa no funciona, porque después te toca el partido a los cinco días y tenés que tener un técnico y tenés que cambiar el rumbo del equipo. Arrancamos, Julián, con un candidato que vos lo manejaste en la radio hace ya varios días. Nosotros nos sorprendimos, pero después fuimos averiguando y parece que gusta mucho en la comisión directiva. Sí, adelantamos que lo había acercado una agrupación, autoconvocados, al nombre. Había tenido charlas con él, que a él le interesaba dirigir a Newell's, por lo menos si se daba esa posibilidad, Cuberca se termina yendo. Y este proyecto, este nombre cayó muy bien en la comisión directiva y es Germán, el mono Burgos, que obviamente su experiencia máxima es haber estado acompañando al Cholo Simeone en el Atlético y por ahora no ha dirigido solo. O sea, que sería su primera experiencia como entrenador principal. Muchos años con Simeone, pero como segundo entrenador, como ayudante de campo. Sí. Gustó mucho Newell's. Entonces, sé que avanzaron, que hablaron, mientras todo el tema Cuberca en paralelo se trata de resolver. Sé que ya desde el club han hablado con Burgos y les gusta. Este nombre sería también generar un poco de ruido en este momento en el que Newell necesita salir, quizás un envío anímico por su personalidad. Parece ser que se ha dedicado mucho a estudiar también todo lo que tiene que ver con la táctica, tiene ese perfil, quizás también por haber estado con el Cholo. Así que el mono Burgos, él interesado en dirigir en Argentina. Lo único que tengo, más allá de toda su trayectoria y demás, como duda es el tema de información del fútbol argentino. Ya sé que estos entrenadores tienen información de muchos países, sobre todo jugadores que por ahí pueden ser pretendidos por los equipos europeos. Pero digo, alejado mucho tiempo del fútbol argentino, porque hace muchos años que estaba viviendo en Europa. Sí, vos sabés que eso que pensás vos, también se piensa en Newell's. Y están considerando, en caso de que Burgos sea el entrenador, sumar a alguien del club. O alguien que tenga que ver con la historia de Newell's. Sí. No sé si del club. Indio, ¿cómo lo ves esto? ¿Te parece raro? ¿Te sorprende? ¿Lo tenías a este nombre ahí dando vueltas? Lo conozco al mono, qué lindo. Lo conoces al mono, ¿eh? Sí, lo conozco. Compartimos en Madrid, bueno, una cuestión de un amigo en común, tuvimos varias charlas, varias comidas. Y bueno, lo domesticó el Cholo. El Cholo, ¿no? El Cholo, sí. Y me parece un tipo que está, futbolísticamente está preparado, tácticamente. Ahora hay que ver cuando se inicia, ¿no? La verdad que no hay experiencia como entrenador. Como entrenador, claro. Pero es el tema de haber estado con Simeone, uno supone, con una trayectoria y una jerarquía acompañando a Cholo Simeone, que lo puede llegar a plasmar después él como entrenador, ¿no? Sin duda, sin duda de que sí, sin duda de que los conocimientos. Es más, yo creo que a veces trabajan más, perdón que hice así porque estaba mirando la televisión. Estamos viendo burgos a un costado. A veces trabajan más los segundos entrenadores que el mismo entrenador. O sea, con el tema de organización de entrenamiento, de equipo rival y que esto y que lo otro. Obviamente que el entrenador principal le da su impronta, pero trabajan casi a la par, hoy por hoy, por lo que es el fútbol. Y creo que, bueno, técnicamente, por así decirlo, estaría obviamente preparado. Después hay que verlo en cancha. Vamos a un segundo nombre, Julián, o querés redondear algo de Burgos, Juli. Él está en Europa todavía. Sí, si viene vendría con dos ayudantes españoles. Habría que ver si se termina de confirmar esto. Y esta posibilidad o esta idea, teniendo en cuenta lo que marcabas vos también, de que se sume quizás a alguien relacionado con Newell's. Todo, obviamente, esperando a ver qué pasa con Huelca. Y también tiene propuestas. No es la única la de Newell's. Eso también hay que decirlo, porque puede surgirle otra cosa al Mono Burgos. Y lo concreto es que quiere dirigir ya, eso sí. Sí, quiere dirigir en Argentina como también una especie de plataforma para instalarse en el fútbol argentino y mundial. Hay otro nombre que está dando vueltas, que dirigió, no mucho, pero dirigió la primera de Newell's y después siguió su carrera por otros clubes. Siempre está dando vueltas este nombre. Al parecer con la veña del Tata Martino, Juan Pablo Bocboda. Tuvo poco Newell's, unos partidos porque dirigía la reserva, fue interino. Fue interino, tuvo tres partidos en los cuales se lo evaluó de alguna manera, no le fue bien desde los resultados, no tanto desde el rendimiento, pero no se quedó a cargo del primer equipo. Y me dicen que está parejo con Burgos. Nos gusta mucho el proyecto de Burgos, pero por otro lado, también el nombre de Bocboda está firme. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Recordemos, Defensa y Justicia, Huracán, Unión La Calera de Chile hasta hace poco. Hasta hace poco ahora ya está libre. Por estos entrenadores iría Newell's en caso de que se fuera a Cuelca. No quiere decir que se terminen poniendo de acuerdo o que acepten la propuesta, pero son los dos hoy que pican en punta. Si no se dan, bueno, aparecerá algún otro nombre. Indio, ¿te sorprende esto de Bocboda? Porque es un técnico que siempre da vueltas en los recesos cuando Newell necesita un entrenador. Aparece su nombre. A vos no te gusta, ya sé que no te gusta. ¿Cómo? No te gusta como entrenador. Pero ¿te sorprende que aparezca en este momento de Newell? Porque hoy está sin trabajo, estuvo dirigiendo en Chile. Yo no puedo tener una... La verdad... Una opinión objetiva. Objetiva. Porque lo conozco a Juancito, jugamos. Como persona me parece, por lo menos hasta que jugó conmigo, buen tipo. Para estos tres partidos que dirigió Newell's, lo dirigió porque lo cargó a Bernardi. Porque él vino con Bernardi y se tendría que haber ido. Y de ahí ya no tengo más... ¿A vos no te gustó esa actitud? Que él se quedara cuando Bernardi deja el cuerpo técnico. Yo me acuerdo que siempre lo mencionaste. Bernardi lo lleva, entonces cuando Bernardi se va, te tenés que ir, papá. Esto es fútbol, esto es así. Los famosos códigos del fútbol. Bien. De ahí empezó su carrera como entrenador. Totalmente mal. ¿A vos no te gustó? Pero bueno, me parece que hoy por hoy Newell necesita un tipo de carácter. Ajá. Y este tipo no lo tiene. Bien. Para nada, en absoluto. Y espero que... Mirá que dirigió planteles, talleres, defensa y justicia, Huracán. Sí. Tiene un cuerpo técnico también ahí de ex compañeros tuyos. Sí, capaz que si yo hablo con Gavarni ahora, voy a Teisa Sport. Capaz. Pero bueno, no ganan el Martín Fierro como nosotros. Entonces me quedo acá. Pero quedate tranquilo que podría ir para cualquier lado. Si le vendé el alma al tipo ese que maneja el fútbol, obviamente. Tiene mucho que ver que el representante, vos decís, lo ubica en distintos lugares. Obvio. Pero bueno... No solamente a él, Indio, no solamente a él, hay muchos técnicos que van a un lado a otro y van... No, obvio. Y por ahí no les va bien y después aparecen otra vez en otro equipo y demás. Mirá, yo creo que en estos momentos, según lo que digo, mi idea. Si se llega a Irkudelka, Ñull necesita, para mí, un entrenador que tenga carácter. ¿Burgos tiene carácter? Burgos tiene carácter, sí que tiene, pero no tiene historia en Ñull. Y si tiene historia en Ñull, a lo que voy, con carácter. Historia en Ñull, mejor todavía. Ese es Gamboa para vosotros. Bueno, ese es el tercero. No, qué sé yo. Antes de empezar el programa te dije, ¿y pautas o por qué no viene? Sí. ¿Cuánto tuvo con el Tata? Sí, muchísimo. Es como el Monoburgo con Simeone. Con Simeone, sí. Más o menos parecido a eso. Entonces, ¿por qué no lo van a buscar? Está el otro nombre, que es el del negro Gamboa, que vos también siempre lo mencionaste. Pero está como un poquito más atrás. Más atrás. Yo la información que tengo es que si Ñull perdía con talleres, tenían el contacto de Gamboa ahí cerquita, para llamarlo. Estaba ahí nomás. Y que esté el lunes entrenando en Bellavista porque no iba a costar mucho cerrar con él. Pero se dio ese empate. Juelca se quedó, apareció en el nombre de Burgos. Como contábamos, lo acercaron. El de Vosgoda está siempre. Y lo de Gamboa quedó un poquito más atrás ahora. Hay que hablar de Burgos y Vosgoda. Sí. Darío Franco en algún momento se mencionó, se mencionó a Bruno Marioni. Pero me parece que son ofrecimientos que recibe Newell. Sí. De técnicos. Marioni, vivas. Sí, vivas. Se ha hablado, pero ofrecimientos indios, no que Newell se está averiguando. No, pero te quiero decir... Sí, vos tirás nombres que te cierran más. O sea, Franco porque ha dirigido también... Claro. Lo del negro Gamboa, vos sabés que yo lo quiero mucho al negro, pero no lo dije por el negro. Yo creo que Newell en este momento necesita una persona... Con carácter. Con carácter. Y si es posible, con historia dentro del club. No sé, está Perata que está trabajando para eso. Que están trabajando para eso. Yo no soy quien para decirle qué. Yo digo lo que me parece a mí. No me quedo claro si te gusta vos jugada. A mí no me gusta vos jugada. Pero yo lo vi hace poco en Malvina y lo saludé. Sin problema. Porque yo no tengo mala relación con él. Yo digo que él, en su laburo, en su trabajo, se equivocó como empezó y es un entrenador que no tiene carácter. Bien. Sí, en realidad es más importante esto segundo que decís. Porque lo primero es un problema personal. O una opinión tuya de cómo se manejó. Yo no tengo problema con cómo se manejó. No, una opinión. De la actitud. No, esto tiene más que ver con lo que él realizaría como técnico de Newell. Que no le ves el carácter para este momento. Eso es más importante.